Vogue, Vogue, ahora sí modelo fotito pa' Vogue, uh Dándole a modelos que salen en Vogue, ay Vogue, quiere que la lleve a Dior y le metas en Vogue, uh Sabe que está chingando con un ghost, sí, 787, cabrón Aunque me mude pa' amarte, va a ser el culto Pabunis no le baja, es un misterio, Da Vinci Code Cartier, role en los dos, Kuki me tiene con tos, je Yo no le agosteo, la monta en el ghost, sí Se frizó el internet, apagamos el disco si subimos un post California Love, ando por el West Coast Siguiendo la dieta, a Boca Ratos, je Pero primero te como ese totito por la mañana Ticket de premio, consigue la nana, je I don't speak in English, Americana Parezco modelo, Francesa Guyana Si fuera mujer, yo fuera Madonna, yo fuera Rihanna Implantando moda, Mariana y Silvana, uh, sí Hey Mmm, estilazo, yo llamo mi flow estilazo A ver que yo me voy a un look bacana, que me voy a ver igual que estilazo Vogue, Vogue, ahora soy modelo, fotito pa' Vogue Dando las modelos que salen en Vogue, hmm Vogue, quiere que la lleve a Dior y le metas de emboe Uh, sabe que está chingando con un goat, sí 787 cabrón, aunque me mude pa' Marte va a ser el code Papu ni no le baja, es un misterio, Da Vinci Code Partió de role en a toast Tu que me tiene con toast, eh